¿Alguna vez has roto tu juguete favorito? No te preocupes, esta historia te mostrará que siempre hay una solución creativa. Una niña pequeña abrió una caja con mucha emoción, pero accidentalmente dañó su juguete nuevo. El papá trató de ayudar, pero justo en ese momento entró la mamá y pareció que él era el culpable. La niña comenzó a llorar desconsoladamente. La mamá, viendo la tristeza de su hija, decidió tomar cartas en el asunto. Con una sonrisa le dijo a la pequeña que tenía una idea genial para arreglar el juguete. ¿Quieres saber qué hizo? Prepárate para sorprenderte. Primero, la mamá fue al garaje y empezó a cortar madera. Luego, tomó una patineta a control remoto y la usó como base para crear una estructura móvil. ¡Qué ingeniosa! Pero eso no es todo. Después, cubrió toda la estructura con espuma suave. Con mucha paciencia y habilidad, comenzó a darle forma. Parecía una escultora trabajando en una obra de arte. Poco a poco, el nuevo juguete iba tomando forma. Mientras tanto, el papá se encargó de entretener a la niña con juegos y materiales didácticos. La mantuvo ocupada para que no viera la sorpresa que su mamá estaba preparando. La mamá siguió trabajando sin descanso. Tomó telas suaves y peludas y empezó a coser. Sus manos se movían rápidamente, creando algo especial. ¿Puedes adivinar qué estaba haciendo? Finalmente, después de mucho esfuerzo, la mamá terminó su creación. Era un cerdito de peluche gigante y móvil. Le agregó orejas, una nariz rosada y unos ojos brillantes. El juguete quedó aún mejor que el original. Llegó el momento de la gran revelación. La mamá y el papá llamaron a la niña para mostrarle su nuevo juguete. Cuando la pequeña lo vio, sus ojos se iluminaron de alegría. No podía creer lo que veía. Cuando la pequeña lo vio, sus ojos se iluminaron de alegría. No podía creer lo que veía. La niña abrazó su nuevo cerdito de peluche y empezó a reír. Estaba tan feliz que olvidó por completo el juguete roto. La creatividad y el amor de sus padres habían transformado un momento triste en uno lleno de felicidad. Para celebrar, la familia decidió salir a pasear por el vecindario. La niña iba orgullosa montada en su nuevo cerdito móvil, controlado por el papá con el control remoto. Los vecinos miraban asombrados y sonreían al ver la escena. Esta historia nos enseña que con amor, creatividad y trabajo en equipo podemos superar cualquier problema. A veces, cuando algo se rompe, podemos crear algo aún mejor. ¿No es increíble cómo el cariño de una familia puede transformar las lágrimas en sonrisas? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video